Emotiva fue la licenciatura de los Cuartos Medios del Liceo Comercial El Pilar Bancur. Los egresados en 2017 recibieron sus diplomas ante la presencia de sus padres apoderados, profesores y directivos de la institución fundada por las Ursulinas de Jesús. La ceremonia desarrollada en el gimnasio del establecimiento estuvo cargada de sentimientos para estos jóvenes que abandonan la vida de estudiantes para enfrentar una nueva etapa, ya sea continuando estudios superiores o insertándose en la vida laboral. Por supuesto que es una emotiva ceremonia y que este año entonces ya damos por finalizado con otra promoción de jóvenes que lo hemos formado, no solamente en conocimiento, sino también en nuestros valores, en los valores de nuestra fundación, El Pilar, y de la congregación Ursulina de Jesús. Estos chiquillos se van al mundo con una gran cantidad de herramientas que les va a permitir desenvolverse bien en la vida. Un acto muy emocionante que revive y le llama la atención a la estudiante de lo que viene. Está terminando una parte de este proceso de formación y luego viene otro. Otro en que serán más libres en el sentido de poder usar su tiempo y pienso de que la formación que han recibido en este colegio está haciendo de estos estudiantes unos muy buenos profesionales en el futuro. De este modo, el Liceo El Pilar de Ancud se sigue estableciendo como uno de los principales recintos educativos de la provincia de Chiloé, promoviendo su modelo académico que contempla educación técnico-profesional y científico-humanista.